Cristo cree que la odisea puede cambiar Cristo cree que la condición espiritual de esta iglesia que da náuseas puede cambiar y el amor de Cristo la lleva a hablarle fuerte ese es el sacudón para despertarla ya sea que la respuesta de la odisea sea que se vaya de Dios y se haga fría o ya sea que la respuesta de la odisea la caliente para volver otra vez a Dios pero el mensaje de Dios no te puede dejar imparcial, no te puede dejar a la mitad o dejas de ser tibio y te haces frío o caliente el mensaje provocará en la iglesia una decisión de cada persona sé celoso y arrepiéntete porque estoy a la puerta y llamo y si alguno oyere mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y esta es la parte más triste de la odisea si Cristo tiene que llamar a la puerta para entrar Cristo no está adentro está afuera la odisea ha cometido un grave error es iglesia pero ha sacado a Cristo de su vida es posible ser cristiano sin tener a Cristo es posible venir a la iglesia y no amar a Cristo es posible traer la Biblia debajo del brazo y no amar a Cristo es posible ser bautizado y tener tu nombre en el libro de una iglesia y no tener ninguna clase de amor por Cristo es posible ser líder de iglesia y no amar a Cristo es posible ser pastor de una iglesia y haber dejado a Cristo afuera de tu vida hace mucho tiempo la odisea lo ha hecho la odisea tiene nombre de iglesia pero a Cristo lo ha expulsado de su vida espiritual a Cristo solamente le usa para el nombre pero Cristo está afuera tocando a la iglesia para que lo deje entrar y promete que si alguno oye y abre entrará y cenará con él y él conmigo entonces le hace palabras de ánimo al que venciere se le da un mensaje de esperanza se puede si tú quieres puedes ganar si peleas puedes vencer si luchas al que venciere se sentará conmigo en su trono porque así como tú tuviste prueba yo también tuve mi prueba y vencí y mi padre me dio corona y me he sentado en su trono y finalmente cierra diciendo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias incluyendo la iglesia de la odisea así es que vamos a ver parte de la descripción de lo que el testigo fiel hace de la iglesia de la odisea en primer lugar la odisea es una iglesia tibia la odisea no está fría no está caliente en otras palabras se puede decir que la experiencia espiritual de la odisea está así saben que es esto verdad en inglés los jovencitos dicen so so en español decimos más o menos hermanita como anda espiritualmente más o menos como anda la iglesia más o menos como anda nuestros jóvenes más o menos como anda nuestros niños en la odisea bienvenidos al club de la odisea la experiencia de la odisea es la experiencia de una iglesia tibia además el testigo fiel dice que es una iglesia desventurada miserable pobre ciega y desnuda wow la tercera característica según apocalipsis es una iglesia que se le llama al arrepentimiento arrepentimiento de ser una iglesia aventurada miserable pobre ciega y desnuda y la cuarta característica que es una iglesia que se le llama a pelear para vencer se le urge que tiene que salir de esta condición se le urge que tiene que hacer cambio y tomar una decisión o ser frío o ser caliente pero más bien el dice yo te animo a que venzas para recibir la corona de la vida la condición de la odisea es súper crítica no vamos aquí a justificar si el testigo fiel habla de forma directa no podemos rebajar lo que el testigo fiel describe de esta iglesia es crítica grave la condición de esta iglesia ahora si la odisea es una iglesia que está en crisis espiritual la pregunta es ¿quién es la odisea? ¿son los católicos? ¿son los pentecosteses? ¿son los musulmanes? ¿los hindúes? que adoran más de tres mil dioses o los budistas los budistas taoístas ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia de la odisea? bueno es la última iglesia del apocalipsis el testigo fiel le habla a la odisea quiere decir que es una iglesia cristiana por eso dice estoy a la puerta y llamo y si alguien me oye entraré Cristo hace rato que le está hablando a la puerta a los musulmanes pero no lo dejan entrar la odisea conoce a Jesús y anima a que lo dejan entrar ¿quién es la odisea? testimonios para la iglesia tomo 3 página 279 Elena de Guay identifica ¿quién es esta última iglesia? y ella dice el mensaje el mensaje a la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios y cuando ella dice al actual pueblo de Dios ¿de quién está hablando? mensajes selectos tomo 1 página 418 el mensaje a la iglesia de la odisea dice ella se aplica a nuestra condición está hablando de la iglesia a la que ella pertenecía la iglesia adventista cuán claramente dice ella se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios al paso que no se ha sentido en la vida de ellos el poder santificador de ella así es que cuando Elena de Guay ve las características de la odisea dice oh aquí el anillo valdedo dice yo sé quién es la odisea nosotros somos la odisea es la iglesia que se cree rica es la iglesia que no tiene necesidad de nada ni de cambios porque cree que tiene toda la verdad pero esa verdad no los ha santificado así es que de forma clara Elena de Guay dice sí la odisea es el pueblo adventista ahora si el pueblo adventista es identificado como siendo la odisea por su condición bajo el espíritu de profecía necesita la odisea ser reformada necesita la iglesia adventista el pueblo de Dios recibir una reforma en su medio la sierva del señor explica mensajes selectos tomo 1 página 146 cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo Elena de Guay cree que Cristo pronto regrese Elena de Guay cree que los eventos finales pronto van a tomar rumbo y lugar en este mundo ella tiene una cita en donde dice que cuando vengan los eventos finales serán rápidos muy rápidos y ella entiende que la iglesia adventista llamada como un movimiento y sabes por qué es movimiento porque se supone que la iglesia tenía que mantenerse moviendo y moviendo y moviendo acercándose a la venida de Cristo no debería estancarse debería seguir moving forward a la venida de Cristo y ella dice mientras Cristo viene cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo y ella dice ay 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 digo la verdad o no cuál es nuestra condición como iglesia y ella dice ay 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 cuánto orgullo prevalece en la iglesia cuánta hipocresía gente orgullosa en la iglesia gente hipócrita en la iglesia de doble cara cuánto engaño entre el pueblo de Dios cuánto amor al vestido qué bonita me veo por fuera y por dentro por dentro pues no me importa por dentro mientras por fuera me vea chula lo de adentro es lo de menos cuánto amor al vestido cuánto amor a la frivolidad cuánto amor a las diversiones perdón lo que voy a decir pero Dios te digo hablar de este tema duele no es no es sólo decir Jesús te ama levanta la mano y ahí se acabó qué fácil es para los jóvenes criticar la iglesia y decir yo no voy a la iglesia porque es bien aburrida para la iglesia no hay amor para Dios no hay amor pero para que tu papá te compre esos tenis que te gustan para que tu papá te lleve a ver esa película o te dé dinero para que veas esa película que dura dos horas y media ahí sí te chupas dos horas y media con palomitas y que nadie se levante enfrente de ti porque hasta te da la vuelta para ver bien la pantalla ahí sí dos horas y media sentado te la pasas en el cine ¿verdad? pero cuando la iglesia el predicador predica dos horas ya aburreste ¿qué le pasa? tanto tiempo qué aburrido ¿y sabes por qué se te hace aburrido? porque no hay amor por Dios ah pero si hay mucho amor por las diversiones eso sí salida al parque ahí sí los que nunca vienen hasta vienen a la iglesia campaña evangelística esa aparece Elena de Guay tiene razón nos queda la identificación cuánto deseo es supremacía entre el pueblo de Dios todos estos pecados han nublado han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas no escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia del mundo lo que ella dice Cristo está a las puertas y la iglesia está lidiando con estos pecados que la están destruyendo desde adentro no podemos discernir que el que ha de venir está a punto de regresar y nos va a encontrar con una iglesia llena de engaño hipocresía frialdad frivolidad mundanalidad y supremacía y Cristo bien estamos tan ciegos para no ver que Cristo está a punto de aparecer en el cielo y que tenemos que eliminar todo esto dentro del pueblo de Dios pero el pueblo de Dios tiene la mente nublada no discernimos las cosas eternas acaso no veremos la Biblia para ver en qué tiempo de la historia estamos viviendo no podremos llegar a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores deberíamos de ocultar mientras se lleva a cabo la obra de la expiación que acaso lo dice a no sabe que estamos en el juicio que acaso lo dice a no sabe que a lo mejor mañana tu nombre pasa en el juicio joven mañana puede pasar tu nombre en el tribunal de Dios hermanita mañana puede pasar tu nombre líderes mañana puede pasar su nombre pastores mañana nuestro nombre puede pasar en el juicio de Dios y cuando nuestros libros se abran que será encontrado en ese libro Helena de Guay tiembla ante saber el tiempo que la odisea está siendo juzgada y parece ser el que vive como que su vida no va a ser analizada delante de Dios debemos efectuar dice ella un cambio decidido debemos buscar a Dios con verdadera constricción con profunda constricción del alma debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados si la odisea necesita un cambio la odisea necesita urgentemente una reforma en su medio esto me lleva a la pregunta número 3 por qué razón la iglesia tiene que ser reformada porque este mensaje tiene que sonar en el mismo seno y corazón de la iglesia ventista Apocalipsis 3 14 dice escribe a la iglesia yo conozco tus obras la odisea no es fría ni es caliente versículo número 16 la odisea es tibia Cristo la amenaza con vomitarla de su boca porque esta iglesia está tan ciega que se cree rica y que no tiene necesidad absolutamente de nada y lo que esta iglesia no sabe que la forma como Dios la ve a la iglesia es con desventura con miseria con pobreza con ceguedad y aún estando desnuda la odisea necesita una grave reforma en su medio porque es tibia espiritualmente porque la odisea es desventurada es miserable es pobre es ciega y además está desnuda por eso necesita un cambio en su medio aquí le gustan andar caminando allá afuera de la calle sin ropa completamente desnudo pero la odisea va caminando hasta danzando por la calle y saludando a todos con la mano cuando todo el mundo vea la odisea dice guácala o como dicen los jóvenes au ew pero la odisea va feliz porque la odisea tiene un problema la odisea está ciega no puede ver su condición aunque los demás la ven la odisea no la puede discernir sí Cristo sabe que la odisea se tiene que reformar tiene que haber cambios de raíz en nuestro medio ella explica esta cita es bien dura testimonios para la iglesia tomo 3 página 279 que mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando en realidad todo está mal la odisea piensa que espiritualmente está bien que su vida religiosa está bien que lo que hace en la semana está bien que todo está bien y viene a la iglesia con esa seguridad que está bien con Dios cuando Dios la ve dice si tú piensas que todo está bien pero todo está bien pero bien mal y tú no te das cuenta de eso el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño aunque la odisea crea sinceramente dicho engaño la odisea sinceramente piensa que está bien delante de Dios cree que su condición está that's ok cuando Dios la mira sin la venda dice no la odisea está mal ha sido engañada no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios y aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual que se apuren los pentecosteses porque ellos son los que no guardan la ley nosotros si mira hasta está ahí enfrente que se preocupe el dominguero que guarda el domingo eso sí que se preocupe yo guardo el sábado que se preocupen los idólatras allá en la iglesia católica que todas las iglesias llenas de ídolos por todos lados ellos que se preocupen que andan de rodillas y dando las limosnas a los santitos nosotros no tenemos santitos que se preocupen los puerqueros sí los que andan comiendo carne de puerco ellos que se preocupen yo no yo solo mi sollita vegetariana yo no yo estoy bien como bien que se preocupen las mujeres allá que están todas llenas de joyas que parecen arbolitos de navidad yo no mira no tengo joyas ni arete ni hoyito tengo en la oreja ah que se preocupen allá los que no conocen de Dios nosotros tenemos hasta Elena de Guay aquellos tan ciegos nosotros sabemos lo que viene tenemos conflicto de los siglos tenemos eventos de los últimos días que se preocupen los demás lo que no saben es que su condición es deplorable a la vista de Dios aunque ellos se lisonjean que están bien delante del Señor dicho mensaje de Dios quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera pobreza y miseria espiritual este error este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error si el mensaje no está mal alguien dirá está mal el diagnóstico no estamos tan mal no estamos tan mal pero ella dice el diagnóstico no está equivocado porque no viene porque no viene de ningún pastor el diagnóstico viene del testigo fiel y si viene de Cristo no puede ser un error porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto y verdadero Cristo Cristo no se equivoca cuando Cristo ve a la iglesia como él es verdad no puede ser mentira no te puede decir que estás bien cuando estás mal no te puede aplaudir que tu vida espiritual está bien cuando él ve que estás yéndote a la bancarrota espiritual y cuando aún el mismo testigo fiel dice que la odisea es desventurada sabes que me metí a investigar un poquito que significa la palabra desventurado y mira que encontré en el diccionario enciclopédico 2016 Larousse la palabra desventurado o desventurada significa uno que es un desgraciado y trae uno saliva está hablando de los que son parte de la odisea desgraciado porque le falta la gracia eso significa desgraciado no tiene gracia no tiene valores no tiene principios por eso se le llama a alguien desgraciado no tiene escrúpulos de conciencia cuitado pobrete y que duro que Cristo te diga la odisea es un pobrete te crees mucho pero eres un fantoche saben que es fantoche ¿verdad? te crees mucho por la reforma pro salud pero eres un pobrete te crees mucho porque tienes la ley de Dios pero eres un pobrete cuitado sin espíritu sin espíritu avariento y miserable ay Señor que duro que duro ahora todo esto que acabas de leer aplícatelo a ti no lo leas y digas ay si que bien le queda al anciano no lo leas y digas ay si que bien le queda a los jóvenes no digas que bien le queda a los pastores como anillo al dedo no hermano que bien nos queda a cada uno de nosotros wow con razón Elena de Guay dice el mensaje el testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño a pesar que lo cree sinceramente el mensaje si se recibe quebranta su seguridad la rompe con la sorprendente denuncia que es su verdadera condición de ceguera y pobreza y miseria espirituales parece ser que el problema más grande de la odisea no es tanto que sea miserable pobrete cuitada tibia desnuda y aún desgraciada le falta la gracia de Dios el problema de la odisea creo que es otro la condición a la que ha llegado la odisea tiene que ver más bien con una característica que presentó el testigo fiel y sabes cuál es la odisea está ciega la odisea no puede ver no le puedes pedir mucho a un ciego ¿cómo te gusta la ropa con la que te vestiste es el día de hoy y qué va a decir el ciego chula y hermosa y cómo sabe que está chula y hermosa así ni la puede ver es la descripción propia de una persona que nunca se ha visto a sí misma la odisea no puede ver y porque no puede ver no se puede dar cuenta de su condición porque no la puede percibir tiene una grande venda delante de sus ojos ahora esto es más serio que leer una frase es mucho más serio ¿sabes por qué? ahí te va porque si la odisea está ciega y no ve entonces lo que estamos diciendo es que nuestras iglesias fíjate es duro lo que voy a decir pero es el concepto si la odisea está ciega y la odisea es cada iglesia que conforma el remanente de Dios quiere decir que la odisea es una iglesia ciega que está guiando a ciegos porque nosotros estamos dando mensaje a los que no conocen ¿no es verdad? estamos proclamando verdades de luz de Dios a un pueblo que está ciego la odisea está ciega y la pregunta es si la odisea está ciega ¿cómo puede guiar a los ciegos? ¿entienden? ¿cómo podemos llevar al ciego que no conoce la verdad de Dios al lugar de Dios y yo ¿cómo sé que estoy yendo al lugar de Dios si estoy ciego? eso me hace pensar en un versículo de la Biblia que el mismo Cristo citó acerca de los fariseos saduceos escribos de la ley y los líderes de Israel déjenlos dice Cristo son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el pozo si los líderes estaban ciegos e Israel también estaba ciego y si el ciego guiaba al ciego los dos fueron al pozo y ¿sabes que si cayeron los dos al pozo? fariseos saduceos escribas de la ley y el pueblo murió a los manos de Tito el general romano y ¿sabes por qué? porque los ciegos siguieron a los ciegos Cristo les dijo cuando veas a Jerusalén rodeada sal de Jerusalén los días están contados pero los líderes ciegos le dijeron a los ciegos no, no escuchen aquel está loco y los discípulos también están locos quédense aquí tenemos el templo y si tenemos el templo está la Shequina y si está la Shequina está la presencia de Dios y si Dios con nosotros ¿quién contra? y los ciegos escucharon a los ciegos finalmente los discípulos salieron cuando vino Sesquio Galo y se retiró tres años y medios después viene Tito cerraron las puertas ni uno salió más de un millón se murió ¿y sabe por qué? porque un ciego vio al otro ciego y los dos cayeron al pozo la pregunta del millón tengo que hacer la pregunta porque si la odisea está ciega ¿cómo puede la odisea guiar? fíjate ¿puede una iglesia que es tibia espiritualmente que es desventurada que es miserable que es pobre que es ciega y que está desnuda ser un testimonio para el mundo? o sea ¿de qué manera un desnudo que no está vestido de Cristo puede ir con una persona desnuda que está en el mundo que tampoco está vestida de Cristo y cobijarla de la ropa que ellos mismos no tienen? ¿cómo una persona que es pobre espiritualmente puede ir a llenar de bendiciones la pobreza de una gente que tampoco es rica en Dios? no se puede ¿cómo una persona que es desventurada puede traer a los desventurados al reino de Cristo cuando ellos mismos son desventurados? ¿cómo una iglesia tibia que está so so que está más o menos que a veces está con Dios y a veces no está con Dios traer gente del mundo que está fría ¿a qué los va a traer a la tibieza? ¿a ser tibios como ellos? porque no los puede traer a ser calientes porque la odisea no es caliente la gente que está en el mundo es fría y la odisea los va a traer a su propia tibieza espiritual ay hermano esto es duro ¿sabes que cuánta gente que viene de afuera del mundo y de las iglesias cuando ven la condición de la odisea se convierten como ellos? encuentran una iglesia apática llega tarde a la iglesia los nuevos empiezan a llegar tarde igual como ellos se hacen igual de tibios que los laodicenses el laodicense critica el nuevo que vino del mundo se vuelve igual de criticones que los laodicenses que son tibios y ¿sabes por qué? porque la odisea no le puede dar una condición de caliente porque ellos no están calientes están tibios ¿puede una iglesia tibia desventurada miserable pobre ciega y desnuda ser un testimonio para el mundo? la respuesta es obvia la respuesta es no ¿por qué crees que la odisea necesita una reforma? ¿por qué crees que el testigo fiel urgentemente apela a la última iglesia un cambio drástico en su vida porque si la odisea no cambia todos los que vengan a la odisea están destinados y sentenciados a convertirse igual que ellos desventurados pobres miserables tibios y desnudos cuando reviso esto se me viene un caso similar de la condición de la odisea está en la biblia casi igualito la misma experiencia la misma experiencia está en la biblia la experiencia de la iglesia que existió en los días de Cristo cuando Cristo vino estoy hablando de la iglesia cuando Cristo hizo su ministerio los judíos uno pensaban que eran el pueblo de Dios ¿por qué pensaban que eran el pueblo de Dios? varias razones uno venían de Abraham Abraham se le dijo que como las estrellas en el cielo serían su descendencia ellos eran descendientes de Abraham ¿recuerdas cuando Juan el Bautista los llamó a una reforma arrepentimiento que le dijeron a Juan los que necesitan eso son los gentiles los de allá paganos que no conocen de Dios nosotros tenemos Abraham por padre que cambien ellos ellos si tienen que dejar el cerdito y guardar los mandamientos ellos si nosotros no somos hijos de Abraham ellos creían que eran el pueblo de Dios y Cristo reconoció que eran el pueblo de Dios no te voy a decir que no Cristo reconoce que ellos eran el pueblo de Dios ellos servían en el templo había sacerdotes del templo había levitas fariseos saduceos escribas de la ley y el pueblo entero todos los sábados iba a las sinagogas todos los sábados no faltaban y todos los sábados se leía el libro de los profetas el libro de la ley Cristo era un pueblo instruido Pablo cuando habla de Dios mira que dice Romanos 2 17 tú tienes sobrenombre de judío te apoyas en la ley o sea tú no los podías acusar que ellos eran violadores de la ley ellos guardaban el sábado no eran idólatras honraban al padre y a la madre ellos siguieron la ley desde chiquitos los enseñaban a guardar la ley te apoyas en la ley y te glorías en Dios conoces su voluntad te digas ellos son un pueblo que tiene mucha luz de Dios y como no tenían todos los profetas desde el principio hasta los días de Cristo conoces la voluntad de Dios eres instruido y por la ley apruebas lo mejor además fíjate confías que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas ahora si ellos son guías de los ciegos Israel se sentía seguro que ellos no estaban ciegos los ciegos eran los otros ellos por eso ellos eran instructores de los ciegos porque ellos si podían ver ellos no estaban en las tinieblas eres además instructor de los inductos maestro de niños tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad y ahora va la parte dura tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar hurtas tú que dices que no sea de adulterar adulteras tú que abominas los ídolos por los dos primeros mandamientos cometes sacrilegio y tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios de que sirve tener la ley si no la guardamos de que sirve saber el mandamiento honra a tu padre a tu madre si nunca los honras de que sirve tener el mandamiento el sábado si lo pisoteamos todos los días con nuestros asuntos y nuestros negocios y hasta yendo a trabajar de que sirve la ley ahí está escrita pero en la práctica si tú le enseñas a los ciegos a no hurtar y tú eres un ladrón ahora es duro lo que Cristo está diciendo porque eso es exactamente lo que pasó en el pueblo de Israel ese pueblo tenía mucho conocimiento pero en ese pueblo había toda clase de pecados robo traiciones homicidios sed de sangre falsos testimonios el uno contra el otro adulterio y fornicación en el pueblo de Dios tanto los de abajo como los de arriba los mismos fariseos participaban de esos mismos pecados los mismos escribas doctores de la ley saduceos estaban tan corruptos como el mismo pueblo bien decía la Biblia tal es sacerdote tal es el pueblo los líderes se corrompieron y el pueblo también y Pablo es claro Pablo le está diciendo una verdad que es incómoda pero es la verdad y por razón de tener ellos una norma que no viven por la razón de tener una ley que no viven de tener un estilo de santidad que ni ellos mismos están viviendo Pablo dice como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes porque los gentiles cuando veían a Israel saben que decían pobre gente se cree en el pueblo de Dios y nosotros somos mejores que ellos tú sabes que feo es que entre aquellos que decimos que son ciegos tienen un mayor sentido de pureza que los que están en la iglesia me acuerdo una vez iba manejando en el carro y adelante nosotros iba manejando un pastor y en ese carro iba una muchacha que no era de la iglesia íbamos a un evento y la chica venía pero como estábamos tarde el pastor que venía manejando el otro carro se lo hizo fácil volarse el pase de la caseta de cobro yo me tuve que poner en la línea te pago y seguí pasando después la chica dijo como ustedes y son cristianos son capaces de robar pasándose una caseta de cobro que la ley dice que tienes que pagar y ustedes me quieren enseñar a mí cuando más bien yo soy el que les tengo que enseñar a ustedes a no robar porque a mí mi padre desde chiquita me enseñó a no robar lo que no es mío es duro pero estamos tan ciegos que no lo vemos está bien me lo pasé porque iba a un evento de Dios está bien me lo pasé porque lo iba a pagar después que mejor que mejor un pagano tenga mejor discernimiento que los mismos hijos de Dios pero no estamos hablando que Israel llegó a una bien grave condición bien grave condición espiritual Pablo dice en verdad la circuncisión aprovecha ser miembro de la odisea aprovecha pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión eres como que el pueblo de Dios pero en realidad tu no eres parte del pueblo de Dios tienes la circuncisión pero tus hechos hablan más fuerte de las que tus palabras cuando ciegos estaban los fariseos y los saduceos estaban bien ciegos ahora tu sabes que Cristo comenzó su ministerio con sermones bien suavecitos bienaventurados los humildes bienaventurados los mansos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia lindos los sermones lindos el que te pega en una mejilla ponle el otro el que te quite la capa o sea lindos los sermones pero al final de su ministerio Cristo destapó la olla y los temas que Cristo va a dar le costaron que lo mataran sabes que dijo Cristo para los fariseos y los saduceos Mateo 23 13 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerraís el reino de los cielos delante de los hombres porque ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando o sea ni ustedes están calientes pero no dejan entrar a los fríos hay de vosotros escribas fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones pero esto recibiréis mayor condenación quien sabe que a lo mejor sabiendo que la viuda estaba viuda que ya no tenía marido se quedaba en orar a altas horas de la noche para devorar a la viuda en el nombre de la oración larga dice por esto mayor condenación nos vendrá usaron la posición para abusar de las hermanas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorren el mar y tierra para hacer proselitismo estudios bíblicos campañas evangelísticas de arriba y para abajo para atraer proselitismo nuevos miembros a la iglesia y una vez hecho les hacéis a los nuevos dos veces más hijos del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cual es mayor el oro o el templo que santifica el oro los fariseos saduceos escribas y aun sacerdotes del pueblo estaban completamente cegados por su corazón avaricioso por su hambre de poder por el pecado que albergaban en el corazón sucio corazones llenos de mundanalidad que los habían cegado para ver las cosas espirituales y la propia corrupción de su corazón después de estas palabras sadiceos y fariseos que estaban peleados se unieron para decir que hacemos con este que cortarle la cabeza y ahí tomaron la decisión juntos de empujar al pueblo que estaba ciego a pedir la muerte de Cristo ¿sabes como cerró Cristo su discurso contra los líderes ciegos? no hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia la pregunta del millón o de los millones podría ser la iglesia de los días de Cristo estaba tan ciega como la iglesia de la odisea era la condición de aquel pueblo rebelde similar a la condición del último pueblo que habría de vivir antes de la venida de Cristo te garantizo que después de todo lo que hemos escuchado esto ahorita entre el pueblo laodicense habrá gente que diga esto no hay que ser tan exagerados te lo garantizo va a haber gente que va a decir no sean fanáticos te lo garantizo es más te lo profetizo va a haber gente entre el mismo pueblo de la odisea que van a decir no estamos tan mal esos son sermones sensacionalistas eso es hacer sentir mal al pueblo el pueblo no está tan mal no estamos completamente bien pero no estamos tan mal al grado de lo que pasó en los días de Cristo no hay que exagerar Elena de Guay dice en primeros escritos muchos de los que profesan ser cristianos hoy en día de la odisea visten hablan actúan igualito que el mundo y lo único por lo cual se los puede distinguir a la odisea que es pueblo de Dios es solamente por lo que profesan no por lo que hacen aunque aseveran esperar a Cristo su conversación no está en el cielo sino en las cosas de este mundo y Pedro dice si sabes que Cristo viene tienes que vivir de acuerdo a que Cristo viene y Elena de Guay cierra la cosa todavía más complicada en otras palabras lo que he dicho no es nada en comparación con lo que Dios le reveló en Elena de Guay y mira lo que dice la odisea y esto te lo leo como está testimonios para la iglesia tomo uno página 173 le agradaría más al Señor si quienes tibiamente profesa la religión nunca hubiera mencionado su nombre ojalá que muchos en la iglesia nunca hubieran conocido el evangelio ni nunca hubieran sido parte del pueblo de Dios mejor les hubiera sido haberse quedado en el mundo que haber tomado un hombre tan grande y tan sagrado y convertirse en un pueblo tibio indiferente miserable ciego y aún hipócrita wow ella dice esta gente que es tibia son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús son piedra de tropiezo para los incrédulos y los ángeles malignos se regocijan por su conducta porque los mismos ángeles los trajeron a la iglesia y no los ángeles de Dios los otros y cuando los ángeles malos ven que este lastre en la iglesia es una piedra de tropiezo para la iglesia y para los del mundo los ángeles malos les aplauden y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta o sea los ángeles malos le sacan la lengua a los ángeles buenos diciendo mira cuantos metimos a la iglesia tales personas dice Elena de Guay son una maldición para la causa en este país y en el extranjero se aproximan a Dios solamente de labios pero su corazón se encuentra lejos de él cuando leí esta cita y me la aplique a mi digo híjole si que estamos mal si que estamos mal un lastre piedra de topiezo la condición tibieza de la iglesia me gusta investigar términos que es lastre me metí al diccionario libre en el internet y la palabra lastre mira que significa es una piedra de mala calidad piedra de mala calidad laja resquebrajada o sea son piedras todas chuecas piedras todas deformadas de mala calidad ni siquiera son piedra de cantera ni para eso sirven ni para menos para fundamento y solo sirve para obras de mampostería lastra también significa impedimento en el funcionamiento desarrollo normal de una cosa que es impedimento es algo que tienes que estar arrastrando 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 a la lastra no vas a la velocidad que deberías figurativo obstáculo que impide obrar con libertad wow tanto tiempo de leer la palabra lastra y nunca la había definido worldreference.com hablando de lastra dice el peso que se pone en el fondo de la embarcación a fin de que esta entre en el agua hasta donde convenga en otras palabras en vez de subir al barco lo hunde peso que llevaban los globos aerostáticos para aumentar o disminuir la altitud ya ves que tienen bolsas y las van quitando ¿por qué? porque eso hace que no suba o sea lo mantienen abajo impedimento para llevar algo a buen término con la adecuada celeridad ¿qué quiere decir? que hay algunos en la iglesia que por su condición tibia son una carga piedra de topiezo y un impedimento para la obra porque ni están afuera ni están adentro y sin darse cuenta se convirtieron en lastras esta mala odisea de acuerdo al testimonio de Dios por supuesto que sí y aún así con tanta evidencia algunos dentro de la iglesia la odisea dirán no es para tanto no es para tanto Helena de Guay dice que sí es para tanto eventos de los últimos días página 176 en el mensaje a la iglesia adventista por nombre y apellido dice es una solemne declaración la que hago a la iglesia que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común es feo lo que llegó la odisea es feo lo que llegamos la odisea se ha convertido en pecadores igual que el mundo la única diferencia es que tenemos el nombre del pueblo de Dios la única forma que se nos distingue es por el título que tenemos pero ya no más por la vida ya la gente no puede decir que tú eres del pueblo remanente por como te vistes por como comes por como tratas a los demás y tus hogares ya por eso ya no se nos distingue solo porque tú les dices tu nombre a la iglesia que vas profesamos una cosa pero la vida muy lejos y distante de lo que profesamos y sabes por qué porque estamos bien ciegos bien ciegos si alguien está ciego nunca va a necesitar un cambio a menos que la venda se caiga y vea su condición ¿será que por eso el testigo fiel le dice cerrando el mensaje a la odisea el que tiene oído ¿por qué? porque no todos van a oír y no todos van a ver y el que no oye y no ve no se va a poder reformar va a seguir en ese engaño que todo está bien pues por lo menos no estoy afuera ando así pero por lo menos no estoy en el mundo no soy tan malo no soy tan golpeador no soy tan ladrón no soy guardo nueve mandamientos no más me falta uno pues no estoy tan mal allá afuera hay gente que los viola a todos yo no violo a todos mira yo hasta ocho guardo re diez no más me faltan dos y cuáles son los dos pues el sábado y el adulterio no más pero fuera de eso todo está bien que se da pensamos que todo está bien cuando todo está mal tengo que cerrar hay tanto más que decir lo voy a dejar para otra predicación por eso te digo eso lo tengo que dividir en otros cuatro sermones más porque no acabo y no he hablado de en qué nos tenemos que reformar los temas que vamos a predicar después tienen que ver con puntos claves de reforma porque si no identificamos dónde hay que reformarnos cómo nos vamos a poder reformar y si hermanos les anticipo vamos a hablar de cosas que van a poner el dedo en la llaga para los de allá y para los de acá porque tanto los líderes en Israel necesitaban reformas como el pueblo y hoy en día te puedo decir que el liderazgo de esta iglesia necesita una verdadera reforma hay cosas graves que están pasando en la iglesia graves que si los líderes no despiertan y hacen un llamado real al pueblo a los cambios estamos en sentencia que Dios nos va a vomitar de la boca hay graves pecados que están pasando en el pueblo que muchas iglesias lo único que han hecho cuando barren la casa solamente levantan la alfombra y ponen la basura abajo de la alfombra tapan el sol con un dedo saben del pecado pero no dicen nada le tapan el ojo al macho pero todo el mundo sabe y si eso es lo que nosotros sabemos que es lo que Dios sabe de su iglesia me acuerdo de un pastor quien una vez predicó en una iglesia llegó temprano no había llegado mucha gente estaban los diáconos acomodando todo llegó el pastor puso su proyector abrió su computadora mientras el proyector está proyectando en la parte de atrás el pastor está conectando resulta ser de que el proyector empezó a proyectar la pantalla mientras el pastor está conectando no se dio cuenta que ya el cañón el proyector estaba tirando la imagen de la computadora y resulta ser que empezaron a aparecer en la pantalla pops ventanitas y ventanitas y ventanitas y ventanitas de pura pornografía una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y estaban proyectadas atrás cuando los diáconos vieron eso se quedaron así con la boca abierta porque era de la computadora del pastor cuando el pastor volteó a ver y vio todo eso a desconectar los cables pero rapidísimo cerró la computadora dijo que un día le prestó la computadora al sobrino o sea a lo mejor era se le echó la culpa al sobrino mira que lo que te estoy diciendo es tan sucio que suele escarbar por arriba la inmundicia que se está metiendo a la iglesia porque resulta ser que uno de los videos que salió ahí estaban haciendo sexo en una película en la iglesia en el púlpito las sillas en las bancas mucha gente y cuando se descubre resulta ser que la iglesia era real y que en esa iglesia había hasta intercambio de esposas hermanos solamente hablar de esto es hasta tengan ganas de vomitar por algo por algo quizás Dios le dijo a Ezequiel peores abominaciones que esto vas a ver peores peores porque quizás la odisea por tanto tiempo ha consentido el pecado y nos hemos acostumbrado y pensando que todo está bien porque tenemos universidades colegios hospitales hospitales clínicas obra a nivel mundial satélites mundiales televisiones por todos lados evangelistas casas impresoras 20 millones si los mormones tienen 10 los pasamos al doble tenemos el sistema de salud mega más grande casi de Estados Unidos tenemos casas publicadoras que producen millones de libros como nada tenemos la más linda con sistemas de hasta curación del cáncer inventados somos ricos de nada tenemos necesidad y lo que no sabemos es que estamos ciegos y que antes de la venida de Cristo el Dios del cielo va a dar mensaje a la odisea que es una pobre iglesia rica rica en sus propios ojos pero pobre delante del Señor ahora porque Dios habla hacia la iglesia hay una razón porque Cristo dice yo reprindo y castigo a todos los que amo a pesar de como está la iglesia Dios ama a su iglesia y aquí hay un mensaje de esperanza queridos jóvenes aquí hay un mensaje de esperanza queridos hermanos andamos mal pero a pesar de andar mal Dios nos ama Dios anhela una reforma en tu vida una reforma en mi vida una reforma entre el pueblo de Dios sé celoso y arrepiéntete y quiero cerrar en segunda de crónicas capítulo 7 y versículo 14 viene un llamado para un pueblo que igual que la odisea se había corrompido y se había apartado y que estaba a punto de ser vomitado en la boca de Dios y Dios manda un mensaje en el libro de crónicas un llamado a la reforma un llamado al cambio con una promesa y quiero cerrar con este mensaje para nosotros y apelando lo que Cristo dice el que tenga oído que oiga y si tienes oído joven y si tienes oído hermana y si tienes oído hermano si estás en pecado si estás en suciedad si estás viviendo una vida que tú sabes que estás bien lejos de Dios y si tienes ese discernimiento que andas mal es que no vas a poder ser reavivado a menos que venga una real reforma en tu vida escuche el mensaje de Dios porque Dios manda este mensaje a la iglesia para identificar su pecado y animarla a que bajo la administración del Espíritu Santo pueda hacer una real reforma en su vida y entonces la lluvia tardía desciende entonces la lluvia del rabiamiento espiritual va a venir en las iglesias y eso va a ser for real el amor va a ser real los hechos van a ser real es el amor por Dios y por el prójimo va a ser real la oración va a ser real las oraciones del pueblo de Dios van a mover el brazo de Dios los poderes del enemigo van a temer la iglesia van a temblar cuando vean que hay el poder verdadero de Dios porque la iglesia se reformó y finalmente fue ravivada por el Espíritu Santo dice así la palabra del Señor si mi pueblo si la odisea se humilla si mi pueblo se humilla y sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y busca mi rostro se convierten de sus malos caminos un llamado a la reforma en cada hogar en cada familia en cada iglesia desde el presidente de una conferencia hasta el miembro de la iglesia si se convierten y dejan sus malos caminos la promesa de Dios es entonces yo iré desde los cielos que lindo dice yo iré mi oído sigue ahí y la verdadera confesión yo la oré el verdadero corazón quebrantado yo lo oiré el alma que anhela justicia paz y pureza yo lo oiré el alma que quiere convertirse de su mal camino yo lo oiré desde los cielos recibiré su confesión perdonaré su pecado y sanaré su tierra Dios puede sanar tu hogar Dios puede sanar a tus hijos Dios puede sanar las iglesias Dios puede sanar las conferencias Dios puede sanar este país porque hubo reformas de un solo hombre que transformaron naciones enteras como fejonaz que bajo el testimonio de uno una nación entera se volvió a Dios Dios es capaz de hacer eso y mucho más si su pueblo se humilla confiesa su pecado ora de corazón y vuelve al Dios del cielo Dios nos promete volver a nosotros